¿Cansado de luchar contra esas clásicas contradicciones que te dicen, esto si sirve, esto no sirve, y demás creencias que solo te confunden? Detén la batalla interna de una vez por todas y comienza tu revolución física. Bienvenidos a Vida Pura Fitness. En este vídeo, revelaremos los 7 mitos que están saboteando tu progreso en el gimnasio. Vamos a desafiar las mentiras que te han mantenido estancado y liberar el auténtico potencial que llevas dentro. Fit poderoso, quédate con nosotros hasta el final porque el número 6 estoy seguro de que lo estás cometiendo. Mito 1. Carga pesada para ganar músculo. ¿Te han dicho en el gim que necesitas levantar pesas extremadamente pesadas para ganar músculo? Deja de preocuparte por la cantidad de peso y concéntrate en la calidad de tus entrenamientos. Dale más prioridad a la técnica correcta que al peso que levantes. Lo importante no es cargar más, sino trabajar tus músculos hasta la fatiga. ¿Qué significa eso? Simplemente, realizar repeticiones hasta que sientas ese buen dolor. Así que, no te compares con los demás en el gimnasio. Lo que importa es tu progreso personal. Con constancia y paciencia, incluso con pesos más ligeros, puedes lograr resultados asombrosos. Recuerda, el verdadero valor está en el esfuerzo y la persistencia, no en la cantidad de peso que levantas. Mito 2. Los carbohidratos engordan. ¿Has caído en la trampa de pensar que los carbohidratos son tus enemigos en la búsqueda de una mejor forma física? Es hora de cambiar esa mentalidad. Los carbohidratos son una parte esencial de tu dieta, proporcionándote la energía necesaria para tus entrenamientos y tu día a día. Pero ojo, no todos los carbohidratos son iguales. Opta por fuentes de carbohidratos complejos como la avena, el arroz integral y las batatas. Estos alimentos no solo te mantendrán lleno de energía, sino que también te ayudarán a construir músculo de manera efectiva. Recuerda, el equilibrio es la clave. Así que no temas a los carbohidratos, abrázalos y haz que trabajen a tu favor en tu camino hacia una mejor versión de ti mismo. No te olvides de compartir y dar like al video si te está sirviendo. Mito 3. Entrenamientos largos para hipertrofiar. ¿Has creído alguna vez que necesitas pasar horas y horas en el gimnasio para lograr resultados? Es hora de desmentir ese mito y maximizar tu tiempo de entrenamiento. La duración de tus sesiones no es lo más importante, sino la calidad de tu esfuerzo. Un entrenamiento efectivo se basa en la intensidad y el enfoque, no en la duración. Dividir tus rutinas en partes del cuerpo puede ayudarte a optimizar tu tiempo y centrarte en áreas específicas. Recuerda, no se trata de cuánto tiempo pasas en el gimnasio, sino de cómo aprovechas cada minuto. Con sesiones de entrenamiento de calidad, puedes alcanzar tus objetivos en menos tiempo del que crees. Es hora de entrenar de manera inteligente y eficiente. Tú puedes lograrlo. Y ahora, queremos hacer una breve pausa para mandar un saludo especial a Giovanni, Enrique y Darío, algunos de nuestros miembros VIP del canal. Su apoyo incondicional nos impulsa a seguir adelante. ¿Quieres experimentar beneficios exclusivos como los que disfrutan ellos? Únete a nuestro exclusivo grupo de miembros VIP del canal Vida Pura Fitness. Y obtén acceso privilegiado a contenido exclusivo, mención especial en los vídeos, actualizaciones de estado, insignias de lealtad y mucho más. Únete de una vez tocando en el botón de unirse, acá abajo del vídeo. Mito 4. Ganar masa muscular siendo vegetariano. ¿Te han dicho que necesitas consumir carne para ganar masa muscular? Es hora de derribar ese mito y abrir tu mente a nuevas posibilidades. Una dieta vegetariana bien planificada puede proporcionar todas las proteínas necesarias para construir músculo. Fuentes como la soja, los frijoles, las lentejas y los frutos secos son excelentes opciones para obtener proteínas de alta calidad. Recuerda, lo importante es satisfacer tus necesidades nutricionales de manera equilibrada, sin importar tu elección alimenticia. Así que, si eres vegetariano, no te preocupes. Puedes alcanzar tus objetivos de fitness de manera saludable y efectiva. Redefine lo que significa ser fuerte y saludable. Mito 5. Necesidad de entrenar a diario. ¿Te has preguntado si es necesario entrenar todos los días para obtener resultados? Libérate de esa presión innecesaria y aprende a escuchar a tu cuerpo, el único que tiene la verdad. Entrenar de manera inteligente significa darles a tus músculos el tiempo adecuado para recuperarse y crecer. De hecho, descansar es tan importante como el ejercicio mismo. Apunta a entrenar de 3 a 5 veces por semana, asegurando incluir días de descanso para permitir una recuperación óptima. Y es que el progreso se logra con consistencia y equilibrio, no con agotamiento constante. ¡Vamos! Entrena de manera más inteligente y eficaz. Conviértete en un verdadero titán del fitness. Mito 6. Transformar grasa en músculo. ¿Alguna vez has escuchado que puedes transformar la grasa en músculo? Vamos a aclarar esta confusión. La verdad es que la grasa y el músculo son tejidos completamente diferentes, y no pueden convertirse uno en el otro. Es absurdo totalmente. Sin embargo, con el ejercicio regular y una alimentación adecuada, puedes reducir la grasa y aumentar la masa muscular de forma simultánea. Recuerda, el proceso de transformación requiere tiempo, esfuerzo y consistencia. Así que, en lugar de centrarte en convertir grasa en músculo, concéntrate en adoptar hábitos saludables que promuevan la pérdida de grasa y el crecimiento muscular, que seguramente es tu objetivo. Por cierto, ¿sabías que muchos de estos mitos nacen en los gimnasios y son estrategias de sus sueños para mantenerte engañado y no dejes de asistir a su gym? Rompe mitos. El cambio comienza ahora. ¿Te gustaría tener una guía completísima de rutinas de entrenamiento y acabar con todos esos mitos urbanos de gimnasio? Descubre rutinas adaptadas a tus necesidades específicas y alcanza tus objetivos fitness de manera efectiva y sin salir de casa. Haz clic ahora mismo en el link de la descripción o el primer comentario y no te quedes por fuera. Y ojo, exclusivamente a los primeros 20 comentarios que escriban, ejercicios en casa, les responderemos con un cupón de 50% de descuento. Así que escribe, ejercicios en casa. Mito 7. Necesidad de dormir más de 8 horas. ¿Crees que necesitas dormir más de 8 horas para maximizar tu recuperación muscular? Vamos a desmitificar esta creencia y descubrir cómo optimizar tu descanso, incluso si no puedes dormir 8 horas completas. Si bien el sueño es crucial para la recuperación muscular, la calidad es más importante que la cantidad. Prueba algunas técnicas como establecer una rutina de sueño, crear un ambiente propicio para dormir y minimizar la exposición a dispositivos electrónicos antes de acostarte. Recuerda, cada minuto de sueño reparador cuenta, eso es justamente lo que hace crecer tus músculos. Prioriza tu descanso para maximizar tus ganancias musculares. Y ahí lo tienes, Fit Poderoso. Hemos desmentido 7 de los mitos más comunes que podrían estar frenando tu progreso en el gimnasio. Desde entrenar todos los días, hasta que la grasa se convierte en músculo y más mitos. Recuerda, no te limites por creencias obsoletas. Desafía lo establecido y alcanza nuevas alturas en tu vida fitness. ¿Quieres más consejos y contenido exclusivo? Únete ahora mismo a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram de Vida Pura y síguenos en Instagram para mantenerte al día con las últimas noticias y consejos de fitness, todos los links los encuentras abajo en la descripción. Si te ha parecido de valor este video y quieres hacer crecer este tu canal de vida saludable, ayúdanos gratuitamente a crecer el canal y que más personas lo vean, dándole like al video, compartiéndolo con más personas y comentando que te ha parecido. Ahora, que si quieres ayudarnos con una contribución monetaria de tu gusto, toca el botón de, gracias, que miras bajo el video. Gracias por ver y dedicarnos estos minutos de tu tiempo. Haz que valgan la pena en tus objetivos fitness mirando este otro video.